Necesito ayuda, y algún día, alguien tendrá que ocupar mi lugar. ¿Alguien... como yo? ¿Qué dices, Henry? ¿Quieres ser mi asistente? ¿Cómo cuánto pagas? ¡Nueve dólares la hora! ¡Increíble, ¿no? ¿Voy a vestirme así? Un buen compañero, Usadisturás. Lo siento, pero... ¡Esto es malo! Tengo más opciones. Muy brillante. Está muy llamativo. Está ajustado. ¡Ay, demasiado ajustado! ¡Oh, vaya! Comí mucha fruta. Oye, ese me gusta. Me gusta, pero... Tardo mucho en ponérmelo. Y por eso... Necesitas esta goma de mascar especial. ¿Especial? Lee las instrucciones. Masticar goma, hacer burbuja, combatir el crimen. ¿Qué pasa, Gush? Alguien saboteó el puente sobre el río Handy. El puente se cayó. Afirmativo. Significa sí. Sí, le entendí. ¿Situación? Autos en el agua. Vidas en peligro. Entendido. Fase dos del plan del infante. Al ataque. ¿Qué? ¿Atacar qué? Hay personas en el río que hay que salvar. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Iremos ahí? ¿Juntos y justo ahora? Sí, bajo el tubo. ¿Listo? ¿Para qué? ¡Arriba por el tubo! Oye, no. No sé cómo hacer qué. Solo golpea tu hebilla. ¡Para qué? ¡Ah! ¡Imporentido! ¡Gib, hazlo! ¡No puedo! ¡Estás enfrente! ¡Solo hazlo! ¡Ya no serás indestructible! ¡Y tampoco, Brex! ¡Solo hazlo, desertor! ¡Ay, estás exagerando mucho! ¡Bien, chicos! ¡Sostengan las mangueras! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡No puedo ver nada! ¡Ah! 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 ¿Quién gritó? ¿Funcionó el arma Omega? ¿Aún soy calvo? Sí, funcionó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¿No los he vencido bastante por un día? A diferencia de Kittenger, yo no renuncio. ¡Ay! ¡Qué exagerado! Pues es tarde, porque en cinco minutos este dirigible estará en suelvio, y todos van a olvidar quién eres. Entonces, no es tarde. Sí, cinco minutos es apenas mucho tiempo. ¿Quieres tomarte cuatro minutos y luego golpearlo? Ah, mejor lo golpeamos y luego nos tomamos cuatro minutos. Bien. Lo sé. ¡Quédate ahí! ¡Hasta abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No! Dile adiós a tu héroe. ¡No, no, no, no! ¿Sabes? Creí que esto sería difícil, Henry. Oh, y una cosa más. Siempre fui el mejor ayudante. ¡Eres el mejor! ¡Ajúdate! ¿Qué? ¡Eh! ¡Maldido! ¿Qué haces? ¿Ves? Vamos a tener que usar esto para mover el dirigible al monte Suelvio. Es la única forma de asegurar que esto no aterriza en la ciudad e incendia una calle entera. Quien se quede en el dirigible terminará en una bola gigante de fuego. ¡Dame la lanza! ¡No! ¡Por favor, deja de jugar! ¡Ya no eres indestructible! ¡Tú nunca lo has sido! ¡Lo fui! ¡Como dos días hace unos años! ¡Mira, yo soy un superhéroe, tú un ayudante! ¡Renuncié! ¿Lo olvidaste? ¡Dame la lanza, Henry! ¡Dame la lanza! ¡Fuelvio te necesita, ¿oíste? ¡Necesita al Capitán Mann! ¡Ponte el paracaídas y vete de aquí ahora! ¡No! ¡Henry! ¡No! ¡Tenías razón, sí! ¡Solo tenías 13 cuando entraste! ¡No sabías en qué te metías! ¡No te uniste para esto! ¡Yo sí! ¡Así que vete de aquí! ¡Déjame salvar a mi ciudad! ¡Lo haré! ¡Lo haré, mire! Pero, una cosa más. ¿Qué? Te amo, amigo. ¡No! ¡A pelear, grandote! Bueno. Oye, ¿qué haces? ¡Esto fue animal! ¡Hijo! ¡Esos son de exhibición, señor! ¡Qué danger! ¡Atrapa esto, hijo! ¡Guau! ¡Mejor no me ayudes! ¡Tú temor! ¡Dónde estás? ¡Sigue el sonido de mi hermosa voz! ¡Marco! ¡Foro! ¡Ya frustra! ¡Marco! ¡Foro! ¡Ya va! ¡Marco! ¡Foro! ¡Miren ustedes, superhéroes! ¡Irse de aquí! ¡Marco! ¡Foro! 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 Tranquilo, 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 ya. ¿Dónde está? ¿Lo derroté? Sí, lo venciste. ¡Mi tienda está destruida por completo! No tiene que decir gracias. ¿Gracias? ¡Por nada! Vámonos, Kitty Angel. ¡No! ¡No se pueden ir hasta que limpien todo este desastre! Está bien. Pero, debo estar despierto a las siete para mi prueba. Esto solo nos tomará como cinco horas. Te traeré un escobo. Al parecer, te dormiste en la clase de hoy y fallaste a la prueba de historia de Puerto Rico. Pues, ¿entiendes la importancia de la historia de Puerto Rico? Sí. Lamento dormirme en clase. Tu profesora dijo que ha pasado seguido. ¿Te duermes en clase? ¿No haces tus obligaciones? Lo sé. Es... Es difícil. La escuela y mi empleo en... basura y más. Si no mejoras tus notas, tendrás que dejar tu empleo. ¿Qué? ¡No puedo renunciar! ¡Mi trabajo es importante! Es una tienda de basura. Limpias los pisos. La profesora me dijo que lo llevara antes del viernes. Espero un diez. Perfecto. Iré arriba y estudiaré. Oye, calma, calma, calma. Oye, oye. Estudias después de preparar las albóndigas. Hubo un escape en la prisión de Suelvio. Te necesito. Sí, está bien. Llegó en diez minutos. Bien. Corre como una liebre. Sí. Solo necesito mi goma especial. Puedo hacerlo. Tú me decepcionaste hoy. Decepcioné a todo el mundo. Deberían llamarme el niño de excepción. Está bien. Solo dime cuál es el problema. El tiempo, la escuela, trabajar para ti y mi familia. Ya no sé qué hacer. Bueno, conozco a alguien que se desharía de tu familia. ¿Qué? Es chiste. Bromeo. Sí conozco a alguien. Sé cómo solucionar el problema. ¿En serio? Búscame en el cuartel mañana. Ahí estaré. El transductor cerebral de datos. Le decimos el TCD. Esto puede transferir conocimiento de una fuente de datos directo a tu cerebro. En 90 millones de digibytes. ¿Por qué estoy atado a la silla? ¿Quieres una buena calificación en matemáticas? Historia. Sí, eso dije. Que comience el procedimiento. Sí, señor. A ver. Ahora, la computadora adquirirá todo el conocimiento histórico del mundo sobre Puerto Rico. Como sea. En serio hacerlo aprecio tú por mí. Un efecto secundario. ¿Cómo que secundario? Verás, después de usar TCD, cuando hablas, mezclas las palabras por algunos días. ¿Puede ser tú antes de esto decirme? Lo importante ahora es que harás muy bien tu prueba. Sí. ¿Acaso yo...? Otro efecto secundario. A veces gritarás como... Una niña. Pero pocos días. ¿A niña en días por pocos gritos voy? Espera. ¿Qué pasa? Tu calificación. ¿10 en mi tarea fue sacado? Es decir, ¿saqué 10 en la reposición de mi tarea? Respondiste muy bien cada pregunta. Increíble. ¿Qué sucede? Sucede que todos van a graduarse, excepto yo. ¿No necesitas graduarte de la escuela para ser mi ayudante? No quiero ser tu ayudante el resto de mi vida. No lo vas a hacer. Puede ser todo un superhéroe cuando me retire. En 30 años. ¿30 años? Bien, me atrapaste. Serán como 40. Estoy en excelente forma. Amigo, no quiero estar atrapado en Suelvio siendo un ayudante por el resto de mi vida. Oh, lo siento. No sabía que estabas atrapado en Suelvio conmigo. Sí, supongo que yo tampoco lo sabía. He estado muy ocupado en la Capicueva por seis años respondiendo emergencias. Albert Einstein, Lebron Gaines, el Papa... ¿Qué? Ninguno de ellos se graduó de la escuela. Estoy seguro de que todos se graduaron de la escuela. ¿Pero qué es eso? ¿Es mi estatua? Ay, pensé que sería más grande. No, no importa. Solo ábrela. Quiero ver mi estatua. No hay estatuas ahí dentro. ¿Eh? ¿Entonces qué es esto? ¡Wow! ¿Esta es la Capicueva? Ajá. ¿Quién es? Ah, él es Bose. Es el hijastro del vicealcalde. Tenemos que cuidarlo un par de días. ¿Quién es él? ¿Shiper? Chasper. Ah, no. Él es... Shua... Shua... Vaya, lo hice. Un placer, Shua. Quizá necesitemos el borrame memoria. Claro. ¿Qué hace el borrame memoria? Uh, quizá no sea necesario. ¿Quién es rey? Bien. Espera, espera, Shua. ¿Qué rayos es esto? Es por la reunión que Kid Danger hizo con el alcalde de Neighborville. Oh, no. ¿Qué clase de reunión? ¿Eso es hoy? Lo reclutaron para ser superhéroe en Neighborville. Ve por el borrame memoria, Shua. ¿Y hace cuánto que pensaste en abandonarme? Mira, no intento abandonarte, ¿está bien? Mira, ni siquiera me interesa el trabajo. ¿Y qué está haciendo esta caja aquí? Pues el alcalde no deja de llamarme. ¿Sí? Así que pensé en dejarlo venir, que dijera lo suyo y le diría que no y no volvería a preguntar. Bueno, está bien, sí. Pues bueno, hay que escucharlo. Si es de Neighborville, seguro será malo. Quizá debas aceptar el trabajo, Henry. ¿Quién es Henry? ¡Rayos! Creo que es él. ¿Dónde está el borrame memoria, Shua? No quiero el trabajo. ¿Ah, en serio? Porque empiezo a cuestionar tu compromiso con Suelvio. ¿Mi compromiso con Suelvio? ¿Esto es bruma? Bueno, a mí no me pareces muy comprometido. No voy a graduarme de la escuela por lo comprometido que estoy con el trabajo. ¡Ay, mis amigos se van! Estoy atrapado en Suelvio siendo un ayudante y salvando vidas. ¡Exacto! He estado ocupado salvando la vida de los demás y olvidé tener una propia. Hiciste un juramento para defender esta ciudad. Cuando tenía trece. ¿Y? Quizá ya no quiero hacerlo más. Sí, es obvio que te aterra estar atrapado aquí en Suelvio conmigo. Sí, rey, me aterra. ¿Quién es rey? ¡Rachos! Creo que es ese señor. ¿Dónde está ese condenado por la memoria, Shua? No quiero ser tu ayudante por otros treinta o cuarenta o cincuenta años. Pero, amigo, ese era el plan. Serías mi ayudante y luego te encargarías de ser Capitán Man cuando me retire. No, no, no quiero ser Capitán Man. ¿Bien? Yo nunca quiero ser Capitán Man. Yo nunca jamás seré Capitán Man. Está justo ahí. ¿Y entonces por qué estás aquí? Es una buena pregunta. ¿Qué haces? Renuncio. Hola a todos. Soy Henry Hart. Y solía ser Kitín Yo. Ah, ¿y rey? ¿Qué quieres? Soy más alto que tú. ¡Mi hijo es un fracaso! Oigan, escuchen... ¿Cómo es que repruebas todas tus clases? ¿Qué has estado haciendo con tu vida? ¡Yo te lo diré! ¡Nada! Bueno, de hecho... ¡No ha hecho nada porque es un fracaso! ¿Quieres saber qué he hecho con mi vida, papá? Te diré lo que he hecho. Salvar a este pueblo. ¿Así es? Soy Kit Danger. Así que eres un mentiroso también. ¿Qué? ¿Por qué mentirías sobre eso? No miento. Basta, Henry. En serio, soy Kit Danger. Mira, puedo probarlo. Bien. Mira, no tengo mis chicles porque renuncié. De no ser por eso... También eres de los que renuncia, hijo. ¡No! Bueno, técnicamente sí, pero no sabía que iba... Si buscas a Kit Danger, yo ya renuncié. Hay que salir de aquí. Tal vez pueda... Hola, ¿pueden oírme ahí? Sí, sí. Sí, lo escuchamos. Mi nombre es Robert Kirby. Soy el encargado del edificio. ¡Hola, Robert! ¿Quién está ahí? Soy Kit Danger. ¿En serio? ¿Capitán Man está ahí contigo? ¡No! ¡Ah! ¡Oye, Kit Danger! ¿Sí? ¿Puedo tomarme una selfie contigo? ¡Hablemos de eso luego, Robert! Bueno, pero no lo olvides... ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡El cable se romperá! ¡Ah! 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 ¿Dónde fue? ¡Como 79 pisos hacia abajo! ¡Ay, qué asustado! Tranquila, detengo. ¿Lista para subir al techo? Sí, en un... un segundo. Bien, pero... hay que hacerlo. ¡Bien! ¡Espera! ¿Se besaron? ¡Colgados! ¡Guau! ¿Y no estás molesto? ¡Muy feliz! ¿Por qué Henry se molestaría de que esa chica lo bese? Porque no besó a Henry. Besó a Kit Danger. Sí. Y yo soy Kit Danger. ¡No, no, no, no! ¡Kiko! Sabemos que Henry es Kit Danger, pero ella no. Pues sí. Pero... ella... no puede ser. Tienes razón. ¡Ya! Oye, Henry, creí que te gustaba Bianca. Así era. Y ahora crees que es una mala persona por besar a Kit Danger. ¡Ah! ¿Qué eres tú? Ella no sabe que soy yo. ¿Saben? Apuesto que me cambiaría por Kit Danger sin dudar. Si estás tan seguro, ¿por qué no lo averiguas? ¡Ah! ¿Cómo lo hago? Rescátala de nuevo. ¡Exacto! Sí. Y después de rescatarla, trata de hacer que se enamore de Kit Danger. ¡Ey! ¿A dónde vas? Sí, ¿a dónde vas? A ver a un profesor. ¡Ah! ¡No lo creo! ¡No lo creemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso no pasará! Somos tipos muy malos si estás en problemas. Así es. ¿Quiénes son ustedes? ¡Oh! ¡Oye! ¡Dame mi teléfono! ¡No! ¡No lo tendrás! ¡Vamos! ¡Vamos a borrar a tus contactos! ¡Y después golpearé a tu papá! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Déjenla tranquila! ¡Qué triste! No estés nervioso. Somos dos contra uno. Sí. ¿Seguro que quieres meterte con dos adolescentes como nosotros? Porque si es así, vamos a... ¡Oye, oye, oye! ¡No es suficiente! ¡Ya! ¡Oye, ya! ¡Y sal de aquí! ¡Y arrastro a tu amigo contigo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Creo que el teléfono es tuyo. Gracias. Eso fue increíble. ¡Ah! Eso no es nada para mí. No, hablo de que esta es la segunda vez que me rescatas. Tal vez quieras agradecerme por eso. ¿No quieres besarme? No. Lo hicimos antes. Sí, pero... fue un error. Mira, en serio aprecio el rescate, pero... ¿Pero? Me gusta otra persona. ¡Ah! Pero... soy el compañero de un superhéroe. Lo sé, y eres increíble y agradable y demás, pero... Oye, entiendo. Gracias por entenderlo. Claro. ¡Ah! Debería hacer más ejercicio. ¿Quieres decir, alguna vez? ¡Henry! ¡Tienes que salvarme! Lo sé. Por eso estoy aquí. Y por eso hago ejercicio. ¡Cállate, león! Estoy a la mitad de algo. Gracias. Solo estaba soñando. ¿Qué fue? Solo un sueño. ¡Labios! ¿Tu sueño soñaste con labios? Ah, ah, labios gigantes y no tuyos. Me perseguían por un pasillo y no estabas ahí. ¡Déjame sola! Muy bien, pero... tienes algo en la cara. Ahí pongo el teléfono cuando duermo. ¿Y a dónde vas? Ah, tengo que besar de aquí. Ah, digo, salir de aquí. Ah, ¿te beso luego? Ah, digo, te veo luego. ¿Dónde está este elevador? Hola, charrut. Tengo un sueño repetitivo y en serio me altera. ¡Qué gracioso! Yo he estado soñando que alguien quería darme una contraseña y no tuve que lastimarlo por ella. Ah. Pues, mi sueño es más un sueño donde... yo casi beso a un buen amigo en los labios. No puedo creerlo. ¡Qué asco! ¿Es mi hermano? ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, tiene que ser Jasper porque no tienes otros amigos. Gracias. Pero es cierto. Bueno, digamos que es Jasper. Qué extraño, pero está bien. Y no puedo dormir sin tener este sueño. También me siento muy rara cuando estoy cerca de... Jasper. Tienes que tener cuidado. Mi amiga Marla soñó que nuestro amigo Dicky casi la besé Nacho Ball. ¿Y? Y luego, la siguiente semana fueron a Nacho Ball y ¡boom! Dicky la besó en serio. En los labios. ¡Ay, por favor! Solo es un sueño. No quiero que digas otra palabra menos que sean de ocho o doce caracteres con al menos una mayúscula. No importa. Es cierto lo de Marla y Dicky. ¿Su sueño se hizo realidad? Sí. A menos que quieras que Jasper te ve, en realidad yo lo evitaría por completo. Y todo lo que esté en el sueño. Sí. Oye, ¿dónde está Kid Danger? Tuvo que ir al baño. ¡Ay, qué bien! ¡Qué maravilla! Tengo el tranquilizante de tigre. Toma, atrápalo. ¡No, no lo lances! Hola, Charlotte. Te estábamos esperando. Muy bien. Hice el trabajo. Ya me voy. ¿Qué fue eso? Charlotte se cayó en el hábitat del león. Eso no es bueno. ¿Qué haces? No quiero que me salves. ¿Por qué no? Porque no. No quiero que me beses. ¿Qué? ¿Por qué te besaría? Sí, ¿por qué? ¿Nos das un minuto? Justo cuando se ponía bueno. Iré a cuidar el zoológico. ¿Por qué te besaría? Porque casi lo hiciste en mi sueño. ¿Recuerdas que me dormí en la Capicueva el otro día? Sí. Tuve un sueño y era justo así, excepto que al sacarme al final y salvarme, nos... ya sabes. ¿Nos besamos? Estabas a punto, sí. Pero fue un sueño solamente. Charlotte, ¿está bien? Pero ahora estás por ser comida por un león enojado que puede oler el miedo. Y está hambriento. ¡Cállate! ¡Cállate, Fran! Lo siento. Es que los sueños me pusieron muy incómoda porque yo no te veo así para nada. Yo tampoco. ¿Te recuerdo al león? ¿Pero por qué sigo teniendo el sueño? Pues yo qué sé. Los sueños son raros. ¿Sí? Podemos tener esta conversación después de salvarte de él. Oye, mira por ahí es un león enojado. ¿Prometes que no intentarás besarme? Sí, lo prometo. Mira, no voy a ver, ¿sí? Toma mi mano, por favor. Bien. Bien, no veré, ¿ves? No voy a voltear. Bien, bien, ¿eres tú? Ya estoy bien. ¡Jálame! ¡Te tengo! ¡Salta! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Tranquila! Muy bien. Muy bien. ¿Ves? ¿Estás bien? Y no nos vamos a besar. Henry, enciende la máquina. Solo iré por unas patatas. ¡No puedo leer en mi tonta pantalla! Muy bien. ¿Estás lista, cumpleañera? Claro que sí. ¡Hazlo, Henry! Muy bien. Aquí va. Y fue el momento en que todo salió mal para Debbie. ¡Demmy! ¿Qué? ¡Deje de tomar fotografías y llame a emergencia! Sí. ¿Cómo es que esto pasó? Henry, la pelota viajó a mucha velocidad. ¿Qué? Henry, pusiste la velocidad en once. No lo hice. Henry, ¿por qué hiciste eso? Charlotte. Estaba en dos. Y eres el único que está cerca de la máquina. Pero, pero yo... ¡Seguridad! Pero, yo no lo hice. ¡Ya, déjelo! ¡Les juro que nunca toqué la máquina! Y luego, a Henry lo echaron de la fiesta antes de que empezara. Porque Henry fue quien puso la máquina en once. Amén. Que no fui yo. Él dijo que sí. ¿Sí? ¡Oigan! ¿Me escuchan? ¿Por aquí? ¡Hola! Es Henry Hart. Calma, es Henry Hart. ¿Por qué está aquí? ¿Qué pasó entre tú y Capitán Mann después del rodeo? Oigan, sé que se sorprenden de verme aquí por lo que pasó hace un año. ¡Canta Wrecking Ball! No. No vine a cantar. Vine porque todos creen que hice algo que no hice. Eras el único que estaba cerca de la máquina. Sí. Oye, Henry, tienes que probar las albóndigas. Oigan, sé por qué todos creen que fui yo quien cambió la velocidad. ¿Tú crees eso? Pero tal vez no fui yo. Tal vez fue alguien más. Como Charlotte. ¿Yo? No. Quien estaba celosa porque Debbie la venció en el deletreo de Swellview. Bueno. Todos saben que el trofeo debió ser mío. O pudo ser Jasper. Que nunca olvidó que Debbie se burlaba de sus baldes. Nunca olvides. O tal vez pudo ser Piper. ¿Piper? Oye, yo ni siquiera quería venir a esta fiesta hace un año. O este año. ¿Qué rayos hago aquí? O tal vez fue Sidney u Oliver. Fueron a detención cuando Debbie le dijo al profesor que comían insectos. El punto es que sé quién cambió la velocidad y empujó a Debbie del techo. Y tengo pruebas. Pues muéstranos. Lo haré. Y ahora la prueba. Que hace un año hoy no fui la persona responsable de derribar a Debbie del techo. Usando mi teléfono les enseñaré fotos reales tomadas antes de la fiesta de hace un año. Foto uno. Aquí está Jasper limpiando su sudor en Charlotte. y a la izquierda ven a Sidney y a Oliver comiendo insectos lo que no es sorpresa. No los he comido desde la Pascua. Me comí uno justo ahora. Pero miren de cerca. ¿Qué es eso en la parte de atrás? Es mi hermana Piper. Molesta por algo como siempre. Foto dos. Tenemos una clara imagen de Piper y como ven está molesta por su teléfono roto. Así que lo arrojó. No me di cuenta. ¿Y qué? Esa es la pregunta. Foto tres. Aquí me ven parado inocentemente junto a la máquina y cuando lo acerco se ve el teléfono de Piper golpeando el botón once. Piper. Piper, no. No. Piper lo hizo. ¡Seguridad! Pero, pero, no fue mi culpa. No sabía que mi teléfono golpearía el botón. ¡Soy una víctima! ¡Soy una víctima! ¡Quiero hablar con un abogado! ¡Acción! ¡Feliz! 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 Oigan, oigan, esperen, esperen. ¿Qué esperamos? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Yo siempre he querido una fiesta sorpresa. Así que, ya saben, voy a ir afuera un momento y luego voy a volver a entrar y luego ustedes gritarán sorpresa, ¿sí? Buena idea. Tengo el escondite perfecto. ¡No te muevas! Sí, quieto, Jeff. ¡Por favor! ¡Ah, es Jeff! ¡Eso veo! ¡Ah, es un soquete! ¡Eso ya lo sé! ¿Ustedes tienen otro martillo? Grande, si es posible. ¿Por qué tendríamos un martillo? Y si lo tuviéramos, ¿por qué te lo daríamos? ¿Y por qué robas el banco de sangre? Porque los bancos tienen dinero. Miren el tamaño de esta caja. No es una caja, es un refrigerador. Y se abre jalando la parranca. Pero el letrero dice banco y los bancos tienen mucho dinero. ¡No puedo hacerlo, Jeff! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Uy, no! Está bien. No puedo hacerlo. Tranquilo. ¡No puedo hacerlo, amigo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Emergencia! ¡Hay que irnos! ¿Emergencia? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Es buena pregunta, mamá de Henry. Ah, me refiero a que es... un recordatorio, recordatorio de emergencia por la fiesta sorpresa que voy a hacerle a Henry. ¿Los fuegos artificiales? Sí. Los fuegos artificiales. El show privado que solo Henry y yo podemos ver, ¿sí? Pues está por comenzar, así que... ¡Hay que ir a verlo! ¡No empiecen a comer el pastel sin nosotros! ¡Adiós! Amigo, ¿qué haces? Intento robar este aire acondicionado. ¿Por qué necesitas un aire acondicionado industrial? Porque... ¿Recuerdas que me tuve que mudar con mamá? No, porque lo sabría. Bueno, ¿recuerdas que no tiene aire acondicionado en su departamento? Claro que no, Jeff. Bien, entonces, ¿recuerdas que sudó mucho? De hecho, eso sí lo recuerdo. Pues ya no más, amigo. No con esta cosa. Ayúdame a sacarlo. Yo tomo las cuerdas y tú mi cintura sudorosa y podremos sacarlo de aquí. ¿Por qué? ¿Mamá? Ay, no. Tranquilo. ¿Me ven? Hola, hola, mamá. ¿Qué pasa? Hola, Henry. Hay mucha gente aquí que quiere comer tu pastel y Jasper dice que se va a derretir. No puedo mantenerlo fresco por siempre. Lo siento, Henry. Lo intenté. Es solo que no podemos comer pastel hasta que prendamos la vela y cantemos feliz cumpleaños. Ah, bien. Así que te cantaremos por teléfono ahora. No, 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 no. No, no, no. No lo hagas. Todos, júntense. ¡Alto! Hola, Kittenger. Perdón por la tardanza. ¡Feliz cumpleaños, Henry! ¡Feliz cumpleaños, Henry! ¡Feliz cumpleaños, Henry! ¡Kittenger, todo bien! ¿Pueden cantar más rápido? ¡Feliz cumpleaños, Henry! ¡Gracias, los amo! ¡Adiós, disfruten el pastel! Espera, espera. Tienes que pedir un deseo y soplar tu vela. No te vimos bien. Claro que sí. Adiós, Henry. Pero qué lío. ¿Qué haces bajo la puerta? No comiendo pastel. ¿Qué tal? Son muchas leches. ¿Tú qué opinas? Y cuando eres Kid Danger y tú y Capitán Man pelean con los malos, ¿te preocupa salir herido? No. Cuando se necesita el superhéroe, no pienso. Solo hago. Eso es tan yoda. Tú sí me entiendes. ¡Santo Dios! ¿Viste lo que hizo? Quiere robar el auto. Llamaré a la policía. No necesitas a la policía. ¿Y por qué no? Porque eres Kid Danger. ¡Cierto! Pero Capitán Man no está conmigo. Entonces... Es un sujeto. Ve por él. Kid Danger. No, mejor no. ¡Oye, tú! ¡Detente ahí! ¡Oye! ¡Tú, el del auto! ¡Guau! Gran disfraz. No, no, no es un disfraz. Soy... Yo soy el verdadero Kid Danger. Genial. Pásame el destornillador. ¿Para qué? Quiero robar partes del auto. ¿Puedes revisar ahí, en mi bolsa de cosas de ladrón? No, no revisaré tu bolsa de cosas. Estás... Estás bajo arresto, amigo. Eres gracioso. Espera un segundo. Voy a salir. Oye, ¿no eres el compañero de Capitán Man? ¡Es Kid Danger! ¡Y te va a dar una golpiza! ¡Yo me encargaré! ¿Podrías irte a tu casa? Apuesto a que Capitán Man pagaría muchos billetes para traer a su Kid Danger de vuelta. De hecho, somos peleadores del crimen sin fines de lucro. Yo dudo que él... ¡Ahora sí lo pagarás! ¡Ya deja de ayudarme! ¿Puedes dejar de resistirte? ¡No! ¡No vuelvo aquí! Oye, la puerta no estaba cerrada. Lo sé, lo sé, Jeff, pero no me agradas. Por eso rompí tu puerta. No veo las hamburguesas. ¿Dónde está mi comida? Lo único que tendrás con mucha carne será tu compañero de selva. Bueno, pero ¿dónde está mi millón de dólares? Ya sé, eres muy torpe. Siéntate. ¿Qué tal, Kid Danger? Estaba preocupado por ti. Gracias, amigo. Yo también estaba preocupado. Bueno, no me necesitas para encargarte de un bobo criminal como Jeff. Oh, sí. Justo iba a romper las cuerdas y darle un poco de dolor a este tipo. Bien, Kid Danger. Hazlo. Enséñale al criminal quién manda. Sí, Kid Danger. Dale la paliza de su vida. Amo cuando los hombres pelean. Está bien. Esto es por romper los vidrios del auto y por raptarnos en noche de brujas. Eso fue por ti, Mónica. Bien hecho, KD. Sí, gran trabajo, Kid Danger. Puedo hablarte. Sí, claro, él necesita mi ayuda. Escucha, ¿Capitan Man? Sí. Yo no soy Kid Danger. ¡Ya lo sé! Ahora, ¿no deberías decírselo a alguien más? Pero si le digo la verdad, ya no va a hablarme. ¿Qué edad tienes? Trece. Eres muy joven para mentirle a las chicas. Está bien, se lo diré. Listo, eres libre. Gracias. Hace poco, cuando Capitán Man te llamó a la cocina, ¿sí? ¿De qué estaban hablando? Bueno, verás, me subió el sueldo. No es cierto. Sí, eso pasó. Estoy orgullosa de Tiki Danger. Bueno, me lo gané. el sueldo es original. Las botas de Terrano son definitivamente lo de hoy. Estás absolutamente lo cierto. Ay, pise un chicle. ¿Quién puso chicle en la pasarela? ¿Qué importa? Está en la bota de rey. Pues, quítaselo antes de que vuelva. ¿Cómo lo hago? Tranquilo, puedo usar el rayo de hielo para congelar el chicle en ultra hielo. Luego le pegamos con un martillo y el chicle se romperá en un millón de partes. Wow, ¿no hay una forma más fácil de quitar el chicle de la suela? Sí, iré por un pañuelo. Está vacío, congélalo. Ángel, además el chicle. Pero solo congele el chicle. Sé usar el rayo de hielo, pequeño entrometido. ¿Qué hice? La bota está congelada. Quítale el chicle. ¿Qué importa el chicle? Quítame la bota congelada. ¡Oh, no! ¡Jasper, no! ¡Oh, espera! Muy bien. Quizá tenga una idea de una forma que podamos... ¿Qué? ¿Cuál idea? Bueno, estamos familiarizados con la duplicidad dimensional universal, ¿cierto? Sí, la conocemos. Di que sí, solo di que sí. totalmente. Es mi duplicidad favorita. Bien, entonces saben que hay un número infinito de dimensiones en el universo y algunas son muy similares a la nuestra. Sí, sí, claro. Por supuesto. Yo es lo que digo. Sí, Entonces, podríamos usar el transportador interdimensional de Bill el Malo. Para ir a otra dimensión que es casi igual a la nuestra y tomar su bota de Teranos. Sí, una dimensión como la nuestra pero con algunas diferencias como que la gente de verdad te escucha y también actúa como gatos. Hay una dimensión donde ustedes de verdad me escuchan porque me encantaría ir a esa dimensión. Jester y yo iremos a la dimensión de los gatos. Esta dimensión es muy rara. Sí, obvio, pero ahora hay que tomar la bota de Teranos y regresarla a nuestra dimensión. Oye, oye, espera. ¿Qué? Necesitamos una distracción. ¿Lo están viendo? Puedo verlo. ¿Qué es? La curiosidad podría matarme. ¿Qué? Oigan, el almuerzo. ¿Qué están viendo? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese punto que se mueve? No lo sé, pero quiero tomarlo. Ahora, ahora, ahora. ¿Tienen la bota? ¡La tengo! Escuchen esto. Iban a incendiar unos postes por gusto. Fuego. Qué gracioso. Chicos, Rey ya pudo pasar a Piper y viene para acá. No, 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 no. ¡Swas! Muy bien. Escuchen. Escuchen. Bien. Todos, todos actúen casual. Tranquilos. ¿Qué? Actúen casual. No, no, no. ¡Camino! Y por eso, creo que Rey vencería a un volcán peleando. Oye, Rey. ¿Qué pasa? No te había visto. Es raro porque tus músculos son gigantes. Aprecio el comentario, pero lo único que me importa ahora es mi bota. Bueno, está donde la dejaste, como puedes ver. Muy bien. Muy bien. Sí. No se dio cuenta. ¿Quién puede hablarme sobre el triángulo y zóceles? Señor, esta es una clase de historia. ¿Quién puede hablarme de la historia del triángulo y zóceles? ¿Orto? ¿Qué sabes tú? Ah, es que soy nuevo. Disculpe, señor Gelding. ¿Puedo hablarle allá afuera? Estoy a la mitad de una lección. Tengo una pregunta sobre mi higiene personal. ¡Sal ahora! Oiga, tengo muchas preguntas sobre mi higiene. ¿Qué es esto? ¿Qué haces en mi escuela? Espío a Orto. Olvida el acento. Espío a Orto. Entonces, ¿qué le hiciste a la profesora? Le transmití una enfermedad. ¡Santo cielo! Es solo varicela. Es la peor enfermedad. ¿Qué otra vía? ¿No se te ocurre un resfriado? Tú y Charlotte dijeron que Orto planeaba algo malo. Lo sé, pero... Yo sé que su padre es el perforador. Necesito descubrir qué está planeando. Ahora, ¿quién menciona otras personas malas, Orto? Ah... Piensa, Orto. Seguro debes saber de alguien malintencionado. Como alguien que planea sabotear la escuela. Sí, Orto. Ah... Yo no entiendo. ¿Cuáles son tus planes? Después de clase planeo comer mi burrito de pavo. ¡Ajá! Tú, estudiante, examina el burrito de Orto. ¿Qué está sucediendo? Burrito seguro. Ahora, estudiantes, para saber la historia, primero tienen que saber su historia. Entonces, mañana deberán traer a su padre a clase. Ah, hola. Este es... Hola, Orto. Hola, padre. Pero... es el papá de Orto. ¡Acento! Ah, pero es el papá de Orto. Sí, lamento la tardanza. Tenía cosas que hacer. ¿Qué clase de cosas? Sí, qué cosas. Solo unos pendientes. Mi hijo me dijo que era día de padres en su escuela. Así es. Muy bien. Y... ¿ahora qué? Tal vez podría decirle a los niños sobre su tipo de trabajo. ¡Padre! Oh, mala suerte. Parece que el padre de Orto tiene una emergencia médica. No, creo que usted lo lastimó. Llamaré a mi mamá y usted estará en problemas. ¡Oh, también Orto! ¡Santo cielo! El problema médico debe ser genético. Hay que llevarlos a la enfermería. Buena idea. Rápido, ¿quiere? Bien, señor. ¿Están listos para admitir que es el perforador? ¿Qué? ¿Quién es el perforador? Usted es el perforador. Un psicótico y malo dentista. Y ahora es tu turno de ser perforado. ¿De qué hablas? Solo se me ocurrió. No soy dentista. Ni siquiera me reviso. Un segundo. ¿Qué, Guch? Tengo al perforador. No, no es así. El perforador fue visto en Nebraska. ¿Nebraska? Afirmativo. Puso cuatro megatoneladas de azúcar en el suministro de agua. ¿Situación? Agua muy dulce, dientes en peligro. Lo entiendo. ¿Qué hacemos? Nada. Solo protegemos Welview. Nebraska no es mi zona. Claro. Oigan, chicos. Si el perforador real está en Nebraska, ¿quién es él? Es mi papá, Sopencos. Pero, ¿por qué quería saber acerca del suministro de agua? Porque mi tío vende filtros de agua para escuelas y pequeños negocios. Bueno, pero ¿por qué preguntaste por las cámaras de seguridad? Porque en su otra escuela las cámaras de seguridad lo grabaron picándose la nariz. Después de eso, algunos niños me llamaban Chico Moco. Chico Moco. Los niños son crueles. ¿Qué es Rumble? Bueno, es como una app de citas, pero no empareja mujeres con locos, empareja a héroes con villanos. Porque un villano querría buscar a un héroe. ¿Por atención? ¿Publicidad? Sí, piénsalo. Cada villano que pelea con Capitán Man termina en todas las noticias. ¿Y si de hecho te vencen en una pelea? ¡Pum! Patrocinio maligno. Así cambian de hobby maligno a carrera maligna. Sí, bueno, nadie va a vencerme peleando. Lo dice el que tiene miedo de entrar a Rumbler. No me da miedo entrar a Rumbler. Me gusta conocer villanos a la antigua, es todo. Encontrarlo en una escena del crimen. Luego bromeamos un poco. Una cosa lleva a la otra y de pronto estoy peleando con un villano. Es grandioso. Sí, amigo, así no es como los villanos y héroes se conocen ahora. Sí, pues debería. Solo inténtalo. Baja la app, hazte un perfil, sal de tu burbuja. Rey, ¿qué tal si tu villano ideal está afuera esperándote? Justo ahora. Sí, bueno, ¿qué tal si alguien me agrada y por accidente tiro mostaza en mi trasero y se pasa toda la tarde diciéndome trasero mostaza? ¿Qué tal, eh? ¿Esto te ha pasado antes? No, es una preocupación muy específica. No pasó. ¿Qué tal si tú y Kid Danger entran juntos? ¿Te refieres a una pelea doble? Seguro. Anda, amigo, ¿cada cuánto combatimos el crimen? ¿Una vez a la semana? Quizá el sábado. Escucha, solo vamos. Será divertido, vamos, por favor. Bien, está bien. Bien, finge que no lo ves, solo finge que no lo ves. No se parece en sus fotos. ¿De acuerdo? ¿Te han engañado? ¡Tonto Rumbler! Está atrás de nosotros, está atrás de nosotros. ¿Cómo hablas? Hay que hacer algo. ¡Hola! Soy yo, el jardinero solitario. Sí, no te reconocí. Quizá porque no te pareces en nada a las fotos que subiste. Lo sé, quizá deba actualizarlas. ¡Pero tranquilo! Aún así puedo pelear. Upsi. Vale. Fueron mis pantalones. Sí, eso pensé. Disculpen, caballeros, voy a pasar al lado. ¿Cuál es el momento? Está bien. No. Me está entrando el aire. No te preocupes. Es un perdedor. Sí, de acuerdo, esto fue un error. Vámonos. ¡Héroes y villanos! ¡Quiero que den un aplauso para el mejor villano de Suelphium! ¡Todo el mundo! ¡Héroes y villanos! ¡Para Kyle! ¡Oh, sí! Amigo. Amigo, es Kyle. Es Kyle, mi parejamito. Se ve mejor que las fotos. Estoy listo para irme. ¿Qué? Me quiero ir. ¿En serio, amigo? Me quisiera ir. ¿Qué hay de Kyle? Estoy listo para irme. ¿Puedes esperar a que pelee con Kyle? ¿Y qué se supone que hay gallo? Pelea con el sujeto del pasto. Te emparejaron con él, ¿cierto? Debe haber algo entre ustedes dos. No, acabas de decir que esto fue un error. Lo dijiste. Esto es parte de salir de la burbuja. Si te vas ahora, terminarás enojado cubierto de cereal. Me encanta el cereal. ¿Dónde está Kid Danger? Estoy aquí. Ay, por favor, amigo, no me dejes con este. Me está llamando para irme. Por favor. Hola. ¡Ataque, Pasto! ¡Ataque, Pasto! ¡Ataque, Pasto! ¡Qué difícil, adversario! ¿Me disculpas? Oye, tú, disculpa. Está el caballero al final de la barra. ¿Quién? ¿Niñote? ¿Qué? Vaya, 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 vaya. Capitán Mann. ¿Qué haces aquí? He estado aburrido últimamente de pelear con los mismos héroes una y otra vez. ¿Verdad? Y mi hermano menor. ¿Recién ha sido? Sí. Me convenció de hacer un perfil en esta aplicación llamada Rombler. Yo hice lo mismo. Por eso estoy aquí. Igual. Pero no lo sé. No es para mí. Gracias. Rombler me emparejó con este héroe llamado Patada McGee. Y no se parecía en nada a sus fotos. Sí. ¿Quién hace eso? Me gusta conocer a mis héroes a la antigua.